Un cordial saludo a todos los contadores públicos. Hoy queremos saber si tienen esta tarjeta profesional o tienen esta tarjeta profesional. Si no lo sabían, este es el nuevo diseño de la tarjeta profesional que cuenta con mecanismos de seguridad como una marca de agua digital que puede ser verificada a través de una aplicación móvil. Para conocer más acerca de este cambio puedes ingresar a nuestra página web www.jcc.gov.co